hola bienvenidos a 110 por 100 esquí estoy súper contento porque como veis han venido los reyes me han dejado un montón de regalos y me apetecía mucho abrirlos con vosotros así que me he esperado para hacer el unboxing pero antes de mis regalos tenéis un regalo vosotros y es que muchos me lleváis pidiendo una quedada de 110 por 100 esquí así que por fin aquí la tenéis va a ser en gran valida el fin de semana del 9 y 10 de febrero como sé que me seguís esquiados de todo tipo he intentado hacer algo un poco para todo el mundo entonces os voy a contar un poco el planning de la quedada aunque lo tenéis detallado en un pdf en la descripción la idea es que el sábado a primera hora hagamos un first tracks es decir bajar antes de que abran la estación y hacer un desayuno en pistas y creo que es una experiencia muy chula y puede quedar bien porque iremos bajando nosotros solos por las pistas se puede ir grabando y haciendo algunas tomas chulas creo que es una experiencia que merece la pena después de eso simplemente pues nada estaremos todo el día esquiando por la estación os voy a llevar por las pistas que a mí me gusta más de todo gran valida y si hay condiciones y el nivel de la gente es bueno pues se puede hacer algo de freeride se puede ir por algunos sitios un poco fuera de pista pero bueno eso ya habrá que verlo por la tarde estaremos en el peretol que los que no lo conozcáis es un parque de gran valida que abre por las tardes y por las noches es decir acabar de esquiar y luego ir ahí a hacer un poco de freestyle no es obligatorio no hace falta que vengáis si nos gusta el freestyle podéis hacer lo que queráis esa tarde pero bueno yo estaré allí y también estaré con la cámara intentaré grabar intentaré pues no sé si estáis por allí necesitas algún consejillo ayudaros y nada simplemente pues igual que hemos quedado por la mañana pues esquiar por la tarde en el parque después haremos cena en el propio restaurante del peretol así que estaremos ahí al lado probablemente yo acabe de esquiar me cambie y vaya para la cena luego ya cada uno lo que quiera hacer el sábado por la noche es cosa suya pero el domingo tenemos forfi otra vez y mi idea pues es obviamente esquiar igual que el sábado después del first tracks pues es un poco dependiendo de las condiciones más freeride o más pista haciendo ejercicios de técnica que aunque parezca aburrido en grupo es más divertido por ver a quién le salen las cosas bien hacer ejercicios complicados a ver quién se cae creo que podemos pasarlo muy bien os animo que os apuntéis si necesitáis alojamiento tenemos un precio especial en el mountain hostel del tartare y bueno también se puede gestionar son habitaciones compartidas pero bueno yo voy a estar allí la verdad es que tiene buena pinta es donde se aloja la gente del freeride world tour cuando van a andorra o sea que yo creo que es un buen sitio si ya tenéis el forfi de temporada gran valida no os preocupéis porque probablemente podamos descontar ese precio de del total de la quedada no hace falta que os saquéis otro forfi extra incluso si estáis esquiando por allí por vuestra cuenta y queréis venir a saludar y hacer una bajada con nosotros pues tampoco hay problema o si le dais al freestyle y ese sábado vais a estar en el peretol y queréis saludar y salir en el vídeo aunque os acerquéis y hagáis hola probablemente sea suficiente bueno y lo más importante para apuntaros tenéis un formulario también en la descripción del vídeo en el que bueno os pido algunos datos básicamente nombre apellidos email teléfono para tener información de contacto para luego poder enviaros la forma de pago y tener pues confirmada la reserva y bueno algún dato extra sobre qué nivel de esquí tenéis o en qué estáis interesados más en pista o más en freestyle bueno para tener un poco yo idea de quién va a venir y qué podemos tener preparado dicho lo cual si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta podéis dejármela en los comentarios el propio formulario tiene un apartado de preguntas y en cualquiera de las redes sociales si me escribís o responderé si tardo un poco es que me ha pillado liado pero en menos de 24 horas seguro que respondo y bueno ahora que tenéis toda la información espero que os apuntéis espero que venga mucha gente y yo creo que lo vamos a pasar muy bien tengo ganas de poneros cara a muchos que os conozco sólo por los comentarios de youtube espero que os guste esto está hecho para vosotros sólo una última cosilla que se me olvidaba antes de abrir las cajas en el próximo vídeo voy a hablar de cómo vestirse para ir a la nieve no es que vaya a desmontar la teoría de capas pero bueno así que le voy a dar una vuelta y os la voy a explicar de una forma un poco diferente más bien por las funciones que cumple la ropa que llevamos para esquiar de eso hablaremos en el próximo vídeo vamos con el unboxing bueno empezamos primero que tenemos mid layer de protest bastante chulo no abriga demasiado creo poniendo por aquí más que más que más creo que me van a ver a kilómetros con esto bueno todos los modelos de lo que vaya abriendo lo voy a poner por aquí en un rótulo así que no os preocupéis y también tendréis en la descripción pues el modelo en concreto en la web para que le echéis un ojo vale me gustan bastante con tirantes si por favor me encantan los pantalones con tirantes sobre todo cuando le doy al freestyle y estas cosas que se mueve uno mucho es interesante tener tirantes 20k de columnas de agua y de transpiración que si no sabéis lo que es ya os lo explicaré en el próximo vídeo no os preocupéis que por fin alguien nos va a explicar de qué va el rollo ese de la impermeabilidad y la transpiración pero bueno seguimos saqueta de protest también a juego bastante con el color lima obviamente supongo que por los vídeos ya sabéis que me gusta y bastante conjuntado con las cosas o sea que está escogida puesta para que lo veáis bien bueno ahora lo pruebo a ver qué tal me queda pues aquí tenemos este par de capas interiores tenemos pantalón y camiseta pantalón no siempre lo llevo pero bueno ya os comentaré en el próximo vídeo la importancia de una buena capa interior y los distintos tipos de fibras que de las que puede estar hecha y una máscara brico una categoría 2 para días de niebla sin ningún tinte la verdad es que raro bueno veremos cómo va en días oscuras vamos con otra caja bueno ya me llama la atención que es bastante ligero la verdad bastante chulo con estos detalles amarillos parecen un poco a los del pantalón a mí siempre me gusta llevar las gafas por fuera del casco ya sé que no es muy freestyler y hay mucha gente que las lleva por dentro pero yo sinceramente no me adapto así que las gafas por fuera no está mal la verdad es que se adapta muy bien bien me parece cómodo bueno la verdad es que no me aguanto me voy a probar por lo menos la chaqueta y el pantalón a ver qué pinta tiene todo puesto y a ver qué tal bueno pues ya veis no tiene nada mala pinta además una vez que te la pones ya descubres las típicas cosas que me encantan por ejemplo para poder poner los pulgares y que no se vaya toda la manga hacia atrás típico bolsillo para los forfais bolsillo aquí también exterior para accesorios de gopro bolsillo grande aquí no tiene cremallera y se puede dejar saliendo hacia afuera que muchas veces ahí meto cosas como la gopro y el estabilizador o bueno aquí otro bolsillo también aquí uno sí con cremallera pues ya para el móvil las ventilaciones como veis bastante grandes general me gusta pues la falda para que no entre nieve con el pantalón ya lo veis no me he puesto los tirantes ventilación por el lado exterior solo y bueno cuando cierras esto la verdad es que llega hasta arriba es alucinante bueno no sé si me oís ahí con el micro pero mirad es que desaparezco dentro de esto y con el casco pues supongo que quedará bastante bien bueno no sé vosotros pero yo con estas pintas tengo unas ganas de irme a asquear que no puedo ya con mi vida así que lo dicho apuntaos a la quedada creo que nos lo vamos a pasar bien creo que va a ser muy divertido y sobre todo va a quedar un gran vídeo en el que vais a poder participar vosotros así que lo dicho en la descripción tenéis toda la información apuntaos y si no podéis venir pues bueno si sale bien seguro que va a haber más quedadas y recordad que la mejor manera que tenéis para ayudarme es dándole a like a este vídeo compartiendo pasándoselo a todos vuestros amigos nada más un saludo y nos vemos en la quedada hay una última cosa que siempre se me olvida estaba ahora editando el vídeo y me di cuenta de que no me había acordado de grabar un saludo especial a un seguidor que me lleva escribiendo no sé cuántos vídeos que le salude así que nada un saludo a Andreu espero que te guste el vídeo a ver si puedes venir a la quedada y si no tranquilo que seguro que va a haber más algunas más cortas y en otros sitios ya nos veremos un saludo